Un aplauso, aquí está el presente como todos los años. José Ingenieros dijo que en la utopía de ayer se inmobó la realidad de hoy. Así como en la utopía de mañana alquilarán nuevas realidades. ¡Fuerte el aplauso para nuestro querido centenario de esa foto en club! ¡La foto, la foto! Para su familia también, para toda la gente que los apoya para poder seguir cumpliendo esta función tan necesaria para todos.